¿Qué tal amigos? Te saluda Dani97 y en esta ocasión te llevaré a cabo el resumen de la jornada 20, con cada uno de los partidos, así que empecemos. Desde el estadio David Cordón Hichos arrancó la jornada donde Huastatoya recibió la visita de los Panzas Verdes de Antigua, quienes se pusieron al frente en los primeros 45 minutos, con una anotación de Carlos El Gullit Peña, quien en el segundo tiempo marcaría su segundo gol al minuto 89. Ya para cerrar el partido, Marco Domínguez hizo el tercer gol para los coloniales. Con este resultado, Antigua asegura el liderato del torneo a falta de dos jornadas, mientras que los de Huastatoya se complican la clasificación. En otro partido jugado, este sábado 20 de noviembre, Santa Lucía Kotsumalhuapa recibió la visita de los cobaneros, quienes rápidamente se pusieron al frente en el marcador, con una anotación del delantero nacional, Robin Betancourt. Pero transcurrieron los minutos y el delantero mexicano, Isaac Acuña, empató y le dio vuelta al marcador, con un doblete, antes del primer tiempo. Ya en la segunda parte, en el minuto 82, nuevamente Robin marcaría su segundo tanto desde los 11 pasos, sellando así un empate valioso para los príncipes azules. Otro partido que dejó muchos goles fue el de Iztapa, enfrentándose al Deportivo Achuapa, donde los peces velas se fueron arriba en el marcador en la primera parte con anotaciones de Oscar Mejía y Carlos Camianis Félix, descontando para los cebolleros Jorge Molina al 41. En la parte complementaria, Rigoberto Hernández empataría el encuentro. Al 51, Pedro Samayoa realizó la anotación que les dio los tres puntos importantes para su clasificación. En el partido de la jornada, se disputó el clásico 316. Tanto rojos como cremas venían de victorias anteriores en el torneo, pero el partido dejó mucho que desear, terminando en un empate a ceros. Con eso, ya son siete partidos que los escarlatas no pueden derrotar a los albos. La parte negativa fue los escupitajos que realizaron la afición roja hacia José el Moyo Contreras, mientras salía de cambio. En el primer encuentro que se realizaba con público, después de más de un año en el estadio Mario Campo Seco, Xelajú recibió la visita de la nueva Concepción. Quienes no pudieron sacar puntos, esto ocasionado por las anotaciones de Juan Barrera y Javier El Chuletito Orozco, ganando así el conjunto superchivo 2 por 0. Para finalizar la jornada, este domingo 21 de noviembre, se dio el enfrentamiento entre Malacateco, quien recibió la visita de los murciélagos de Zololá. A los toros, les bastó con 45 minutos para llevarse los tres puntos. Esto gracias a las anotaciones de los delanteros Enzo Herrera y el actual goleador del torneo, Matías Rotondi, quedando el marcador final de 2 a 0. Bueno, ha concluido la jornada 20, quedando de la siguiente manera las posiciones. La tabla de goleadores también queda de la siguiente manera. La jornada 21 se disputarán en las siguientes fechas y horarios. Bueno amigos, esto ha sido la información al momento. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te saludó, Dani97. Bendiciones.